El rojo 40 o rojo ayura es un colorante sintético de color rojo. Se trata de un compuesto azo derivado. Es una sal disódica que se presenta en forma de polvo rojizo oscuro muy soluble en agua, que se suele emplear en la industria alimentaria como colorante alimentario de código E129. El rojo 40 se utiliza como un aditivo colorante en dulces, productos lácteos, galletas, gelatina, condimentos, bebidas, postres, mezclas para pasteles y rellenos con sabor a frutas. Incluso se utiliza también en medicamentos y cosméticos. De acuerdo con un reporte del FSPI, algunos de los colorantes de alimentos más utilizados podrían estar relacionados con numerosas formas de cáncer, además de hiperactividad y otros problemas de comportamiento en los niños. Este popular colorante alimentario, presente en Skittles, Doritos y otros alimentos comunes, puede provocar enfermedades intestinales, según un nuevo y preocupante estudio publicado el 20 de diciembre en la revista científica Nature Communications. Un equipo de científicos descubrió que el consumo a largo plazo de este aditivo alimentario llamado rojo 40 o rojo ayura AC puede causar la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Este estudio demuestra efectos nocivos significativos de Alura Red en la salud intestinal e identifica la serotonina intestinal como un factor crítico que media estos efectos, dijo Wallyul Khan, autor principal del estudio, profesor del Departamento de Patología y Medicina Molecular e investigador principal del Instituto de Investigación de Salud Digestiva de la familia Farcombe. En un comunicado, estos hallazgos, según él, tienen importantes implicaciones en la prevención y el tratamiento de la inflamación intestinal. Khan calificó los hallazgos de su equipo de sorprendentes y alarmantes e instó al público a tomarse en serio esta noticia. Esta investigación es un avance significativo para alertar al público sobre los daños potenciales de los colorantes alimentarios que consumimos a diario, afirmó. El aditivo procede del petróleo y se produce mediante un proceso químico que implica la reacción de productos intermedios derivados del petróleo con diversas sustancias químicas. A menudo se utiliza junto con otros colorantes alimentarios para crear una gama de tonos y matices diferentes. El rojo 40 se utiliza en una gran variedad de productos como caramelos, productos horneados, cereales y refrescos. Algunos ejemplos de marcas que utilizan el rojo 40 son M&M's, Starburst, Jelly Belly, Fanta o Doritos. Es importante tener en cuenta que no todos los productos de estas marcas contienen rojo 40. Este, que es uno de los colorantes más ampliamente utilizados y consumidos, podría acelerar la aparición de tumores en el sistema inmunológico de los ratones. También ocasiona reacciones de hipersensibilidad parecidas a la alergia en algunos consumidores y podría causar hiperactividad en los niños. En el resumen del CSPI sobre los estudios acerca de los colorantes artificiales, se puede ver que algunos de los colorantes más comúnmente utilizados podrían estar relacionados a numerosos tipos de cáncer. Los tres colorantes más ampliamente utilizados, que es el rojo 40, el amarillo 5 y el amarillo 6, están contaminados con carcinógenos conocidos. Los colorantes azul, como el rojo 40, cuando son degradados pueden generar subproductos secundarios, como las aminas aromáticas potencialmente carcinogénicas. En este trabajo se identificaron los alimentos que contienen el colorante rojo 40. Se determinó la frecuencia de su consumo en niños de 10 a 13 años de edad y se realizó una interacción de entreobacterias de la microbiota intestinal con el colorante con la finalidad de conocer su capacidad de remunición del colorante rojo 40. En algunos países de Europa se ha retirado como colorante en alimentos infantiles. En algunas personas sensibles a los salicicatos se han mostrado igualmente reacciones alérgicas. Incluso, se ha comprobado que al ser empleado en grandes dosis puede causar cáncer de vejiga. Si bien algunos productos requieren de un colorante que lo haga más atractivo, y este requiere, lo pongo entre comillas, no es motivo para precisar de un colorante artificial, que ya está comprobado que es nocivo para la salud. La opción es entonces hacer uso de un tinte o un colorante natural, como los pimentones, el azafrán o el carmín de cochinilla, que no causa ningún tipo de alergia y es totalmente inofensivo a la salud de las personas. Además de los daños potenciales mencionados, hay que tener en cuenta que algunos niños pueden ser particularmente sensibles a los colorantes artificiales, incluyendo el rojo 40, y si lo consumen puede aumentar sus problemas de conducta, estar hiperactivos, tener problemas de atención e irritabilidad, problemas de aprendizaje, agresividad y desasosiego. Eliminar estos colorantes de la dieta, de los niños, aunque también de los adultos, puede bajar o eliminar la necesidad de darles otro tipo de medicación, como por ejemplo para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Además, un determinado número de análisis ha mostrado que el rojo 40 que se le dio a ratones puede dañar el ADN. De acuerdo al centro de la ciencia y el interés público. Aunque algunos de los análisis fueron negativos, los que involucraban al hígado, al colon y el estómago glandular fueron positivos. Estos resultados puede que no se den en humanos, pero muestran un daño potencial al consumo del rojo 40.